Hola hermosas, bienvenidas a un nuevo video, hoy les mostraré outfits con faldas largas, espero les guste. Actualmente podemos apreciar faldas largas plizadas, faldas cortea, faldas lápiz, con volantes, con botones, con estampados y en colores neutros. Las faldas largas se pueden combinar con blusas entalladas, blusas holgadas y blusas cortas. Hoy en día se pueden combinar cualquier tipo de zapatos con una falda larga como botines, sandalias y tenis. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero que estos outfits les hayan gustado, nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!